¡Aquí está la otra campeona! Al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Que sangre al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Zulianos somos todos, de sangre ¡Sabroso! ¡Zulianos somos! En el arca de Noé, gritó el patriarca quien falta Contestó la jirafa, bien este viaje lo fue En el arca de Noé, gritó el patriarca quien falta Contestó la jirafa, bien este viaje lo fue Al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Que sangre al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Zulianos somos todos, de sangre Gaitero de dos pa' tres, gaitero de tres pa' cuatro En la gaita de hace rato iba el curro y vos después La gaita de los sesenta, esa no tiene tu tía La de hoy es de sabría, le falta sal y pimienta Al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Que sangre al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parrandeadera Y un pueblo con más caíza en las venas Zulianos somos todos, de sangre Dicho, canta conmigo, voy Allá viene Punto y Coma, que es más caidero que nadie Cantando a la otra campeona, bailando al son de la calle Allá viene Punto y Coma, que es más caidero que nadie Cantando a la otra campeona, bailando al son de la calle Al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, la parranda buena Y un pueblo con más caíza en las venas Que sangre al son de la calle, de la tertulia amena Versos en espera de un estribillo al aire En tierra de nadie, en cualquier acera Y un pueblo con más caíza en las venas Zulianos somos todos, de sangre